Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional, que nos permita tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares como cada mañana de 7 a 9 por este su programa de mañana y a través del canal 10 de Telenor. Hoy es 2 de mayo de 2019, avanza el año, estamos a mitad de año casi, es decir que ha avanzado bastante. Ya ustedes saben que hemos estado viendo y siendo testigos a través de la información desde Venezuela de todo lo que ha acontecido, cómo ha recibido el mundo, el día del trabajador, así estaremos conversando de todas estas temáticas durante el desarrollo de este programa de hoy, 2 de mayo de 2019. Buenos días, Julio, buenos días, junto a los demás. Buenos días a todos ustedes, en nombre de todo el equipo de mañana, gracias porque siempre comparten este horario con nosotros para llevarle todas las incidencias nacionales, locales, internacionales, en materia de entrevistas, comentarios, análisis y noticias en este mundo globalizado. De inmediato, darle las gracias a Telenor, canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol, al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 que nos une a la olímpica ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al canal 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido a las 11 de la mañana a través de Canaan en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy amplios campos nubosos están siendo arrastrados por vientos alicios que vienen del este a noreste. Estos amplios campos nubosos están combinándose todavía con la presencia de la vaguada que se encuentra en diferentes niveles de la estratófera. lo que está provocando que a partir de la mañana ya se empiecen a observar posibilidades de aguaceros débiles a moderados, algunos con ráfagas de viento, truenos y relámpagos en algunas zonas específicas de nuestra geografía nacional. Por lo que la Oficina Nacional de Metrología incrementa la alerta a ocho provincias por inundaciones de ríos, cañadas, arroyos, desbordamiento, deslizamiento de tierra para la provincia Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Espallar, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Gran Santo Domingo. Los litorales caribeños estarán hoy activos en asunto de lluvia, noreste, cordillera central y zona fronteriza. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. De acuerdo de la Oficina Nacional de Metrología. Esperemos lluvias. Gracias, Julio, por tu informe y así podemos nosotros planificar y de esa forma llevar cada una de nuestras tareas conforme al orden del tiempo. Bueno, amable televidente, la verdad es que, como decíamos ayer, el Día del Trabajador es recibido por nosotros en República Dominicana con una serie de reivindicaciones incumplidas, de salarios que se comparan al orden del año 94, con una inflación que supera el 5, con una canasta familiar que aumenta desmedida y desesperadamente, sin ningún tipo de... Más del 30 mil pesos ya, la canasta. Y lo que hacemos es subsistir, todos. Y la energía. Con excepción de la poquita gente que se ha hecho rica y de los ricos tradicionales que habitan en la República Dominicana y que viven con menos que la media de los dominicanos. Eso quiere decir que consumen muy poco. Muy poco, sí. Y que la economía dominicana, como todas las economías, está más que comprobado, se moviliza porque hay una clase media estable, porque hay una clase media productiva y hay unos vínculos jurídicos, legales que le favorecen. No una sociedad donde estamos en sobresalto porque no sabemos qué va a hacer el gobierno con los fondos de pensiones. Que aún no se explica a plenitud cómo se reciben las pensiones. ¿Tú sabes en cuánto están los fondos de pensiones ya? ¿En cuánto? En 13 mil millones de dólares, cerca de 700 mil millones de pesos. Es más fuerte esa economía que la economía del gobierno. Sí, porque las recaudaciones apenas llegan ahí, en un año. Entonces, todo esto así en el mundo, por igual, el Día del Trabajador es recibido con protestas. Y aquí no era de esperarse. Aquí protestaron frente al Congreso también. Lástima que los legisladores de la oposición no salieron a recibirlo. Le pusieron una muralla de militares frente al Congreso y ni siquiera salieron a recibirlo. Lástima, ¿eh? ¿Dónde estaban? Yo me pregunto, ¿dónde estaban? ¿Son representantes del pueblo o de ellos mismos? Parece que son de ellos mismos. Y aquí nos encontramos nosotros con un sueldo disminuido. El sueldo cebolla. Totalmente disminuido. El sueldo cebolla. Totalmente disminuido por la inflación de todos estos años sin haber un reajuste salarial digno, que vaya acorde con la inflación. Y tenemos un 59% de chiriperos, casi un 60% de chiriperos, que simplemente salen día a día a buscársela en diferentes oficios, porque no encuentran un trabajo estable. Y en la otra parte, cerca del 70% de los trabajadores ganan menos de 15 mil pesos mensuales. Tiene que pagar transporte, tiene que pagar energía eléctrica, tiene que pagar casa. Yo me pregunto, ¿cómo pueden subsistir con ese sueldo cebolla, con ese pírrico sueldo? Si nosotros lo llevamos a dólares, estamos hablando de 300 dólares. 300 dólares en el mes. Estamos hablando de 10 dólares diarios. Eso es lo que gana un norteamericano en una hora. En una hora. Sueldo mínimo, ¿verdad? Ya aquí lo gana en un día. Es decir, una hora allá y ocho horas aquí de trabajo. Las condiciones aquí laborales son pírricas. Tenemos accidentes laborales en cantidades industriales. Y tenemos también poca seguridad. ¿Y qué ha sucedido con las empresas? Al que el gobierno les, por exenciones de impuestos, 240 mil millones de pesos, por exenciones de impuestos, para que sean más competitivas, para que puedan generar más empleo. Bueno, pues estas empresas no han generado mayor cantidad de empleo. No han generado mayor calidad del empleo. No han sido tan competitivas como se esperaba. Y con todos estos tratados internacionales que a nosotros se nos dio un plazo de 20 años para que nos fuéramos adecuando a ellos, lamentablemente tenemos 15 años perdidos. 15 años perdidos donde no hemos hecho nada, ni siquiera hemos hecho los ajustes necesarios para que nuestras empresas sean más competitivas en el mercado internacional. Y por eso esos déficits comerciales tan grandes que nosotros tenemos con la mayoría de los países que tenemos relaciones comerciales, exceptuando Haití. Entonces los trabajadores en República Dominicana se encuentran con el dilema, con una mesa de diálogo paralizada porque no le conviene a los patrones, porque el gobierno se pone del lado de los patrones, deja a los trabajadores solos. Y por otro lado tenemos a los trabajadores que están siendo representados por personas que tienen ahí más de 20 años, más de 30 años, más de 25 años, porque hablar de Gabriel del Río, hablar de Pepe, eso es, señores, hablar de 30 y más años representando a los trabajadores, la mayoría de ellos ya obedecen a sectores comprometidos con el Estado o a sectores comprometidos con el empresariado. Lo demás prácticamente están solos. Y vimos lo que pasó en Punta Catalina, donde los trabajadores se sublevaron porque no se les pagó sus bonificaciones o prestaciones laborales por asunto de rentabilidad o beneficio que tuviera esta empresa. Pero sí se lo pagaron a los trabajadores extranjeros. Después llegaron al acuerdo que le iban a pagar a los trabajadores vigentes y entonces a los cancelados, que son más de 2.000, más de 3.000, no lo tomaron en cuenta. Y aquí nos encontramos que si un trabajador muere para que pueda conseguir esas prestaciones, tiene que empezar su familia un periplo que a veces dura años. Y son muchos los fondos que hay por ahí engavetados. Pero en estos países como Francia, como Filipinas, Venezuela, Cuba, Chile, entre otros, Argentina, que realizaron estas manifestaciones masivas por mejores condiciones de salario, allí se manifiestan, allí piden sus derechos. Aquí se nos olvidó a nosotros, aquí se le olvidó a los trabajadores dominicanos cómo es que se protesta por las reivindicaciones sociales, reivindicaciones que están prometidas constantemente y no se cumplen. Y ahora, en la mesa de diálogo, los patrones quieren quitarles reivindicaciones que ya fueron conquistas anteriores. Imagínense cómo van a llegar a acuerdos. Y un sueldo cebolla, y también le quieren quitar condiciones. Le quieren quitar condiciones para las mujeres en estado de embarazo, ya terminal, o ya que son parturientas, ya que han dado a luz el lazo de tiempo de amamantar a su hijo. Una serie de reivindicaciones que son necesarias en este momento moderno. Mira lo que está pasando en Venezuela. No sólo por la desestabilización, la falta de institucionalidad, de democracia, la convulsión social. Pero el Día del Trabajador en Venezuela se representa por un salario de 18 mil pesos bolivarianos, que representan 3 dólares. Cada 6 mil pesos bolivarianos es un dólar, Francia. Hoy ameto, 3 dólares, y la cesta básica, la canasta básica, es de 2 millones 500 mil. Entre 6 mil. Eso es algo... Señores, lo que está pasando en Venezuela es que no vale nada, no vale nada, nada vale el peso bolivariano. Esos son 416 dólares, la canasta básica de Venezuela hasta el momento. Son 20 mil pesos dominicanos, casi 21 mil pesos dominicanos, es la canasta básica de Venezuela en estos momentos. Pero el trabajador mínimo solamente gana 6 mil. Le faltan... Le faltan todos los dólares del mundo. Todo lo que se trabaja en un mes da a un trabajador venezolano para comer un día, Francia, para comer un día. Mira esto. Eso no se puede comparar. Francia con los chalecos amarillos se ha movilizado y hay grandes enfrentamientos. Ahí vemos entonces en Argentina, Filipinas, Cuba, aunque hizo una concentración de un corte de apoyo al régimen, se vieron los distintos sectores caminando ayer en Cuba. En Venezuela, ya sabemos. Pero mira... Pero Chile también ha estado en revuelta. Pero mira el salario mínimo en Francia, Francia. Exigiendo todos mejores condiciones. Para que ustedes tengan una idea, los franceses están en las calles exigiendo mejores salarios para los trabajadores. Y el salario mínimo en Francia es 1.521 dólares. Euro. Euro. 1.521 dólares. Que no está mal. Que yo diría, óyeme, pero si los médicos ganaran eso aquí o los maestros fueran una... Fueran una... Facilidad de... Y tienen seguridad. Fueran una misa de salud. Y tienen seguridad. No de todo. 1.521 euros. Es casi 2.000 dólares que está ganando. El salario mínimo en Francia. Y nosotros aquí. ¿Qué tiempo tiene aquí? Nosotros somos uno de los países con los salarios mínimos más mínimos de toda la América. Nosotros, República Dominicana. Es un salario pírrico. Son 300 dólares al mes. Si evaluamos los 15.000, pero si evaluamos los 10.000, son apenas 200 dólares al mes. que 200 dólares al mes ustedes pueden ya dividirlo entre 30 días y eso simplemente es 20 entre 3. Eso es como a 70 dólares. No, no, no. A 7 dólares, Francia. Nosotros tenemos... 7 dólares diarios. 7 dólares diarios. Nosotros tenemos realmente una situación en nuestro país que ha agregado a todo lo que circunda alrededor de una familia. ¿Qué cuesta un colegio? La universidad. Es decir, la clase media está subsistiendo y lo ideal sería que la clase media sea reforzada, que el Estado le proporcione y de esa manera ayudar a que otros de menor ingreso se pueda posicionar cercano a la clase media para que haya una dinamización de la economía. Claro. No que no conviertan en pobre a todos. Claro. Todavía hay gente que cree que vive. Sí. ¿Ve? Sí. Pero no se da cuenta que está quebrado. Tiene vehículo, consume combustible, piezas, tiene alquiler de casa. Trabaja prácticamente para pagar esos servicios y no puede ni siquiera ni ir un día al cine o ir un día con la familia a un parque. No puede. No puede. No hay manera. Entonces, la clase media cada día se está achicando más. Por ejemplo, el salario mínimo en Chile son 446 dólares al mes. Pero en Costa Rica son 516 dólares en Costa Rica. Y cuando tú comparas esos países de América con el de nosotros que apenas si se aumenta a 10 mil pesos son 300 dólares. 200 dólares 200 dólares. Porque está a 50 por uno. Está a 50 por uno. ¿Tú recuerdas que se votó a Hipólito en contra porque llevó o permitió que el dólar llegara al 50? Sí. Danilo lo ha manejado desde que salió desde que él tomó el poder en el 12. Aumentó el dólar porque eso empieza cuando hay transición en este país. Hay desconfianza. Pero no solo eso. Lo llevaron a un nivel del presupuesto nacional por encima del 47 por uno por un dólar. Pero hoy está en 55 la media en cómo se calcula el presupuesto con un margen de fluctuación y lo mantienen por el turismo que hemos tenido. Pero ¿qué dijo Amarante Baré Baré Pérez ayer que dijo en el desayuno del periódico Listín Diario? Que República Dominicana pese a todo es un país que realmente existe inseguridad. No, no. Es que eso lo reconoció. Eso no se puede negar. Entonces, si bien es cierto que estamos abogando porque todos tengamos un mejor salario, una forma de vida, mejor forma de vida, también hay que entender que el empresariado tiene cargas importantes que el Estado ha debido de apoyar para convertir en esa verdadera maquinaria de generación de riqueza porque el Estado ahora mismo en cierta forma está compitiendo de forma desleal con la empresa nacional Pero provocando creación de empleo pero empleo pírrico y botella Pero está creando un parasitismo por esas botellas donde la gente prefiere irse allí a recibir un salario y por eso es que hay tanta gente callada que no se desmoviliza porque el Estado a la vez infructuosamente para nosotros está siendo competidor desleal de la empresa y de la industria Hasta que el pueblo no comprenda y no entienda que es con los recursos de él que es con los impuestos de él que es con el sudor de él Que te lo están dando en salario como si fuera como si fuera un favor como si fuera un es decir que lo que se nos tiene que entregar como deber como derecho nos lo están haciendo entregar en la cara mira que yo te estoy dando mira que yo te estoy esto ¿Cuál es la presión a la clase media? Tiene que comprar candado por la inseguridad tiene que pagar guardianes tiene que poner cámara tiene que poner alarma y el asunto del agua tiene que poner cisterna tiene que poner tinaco tiene que poner bomba y después tú pagas la energía y si se te queman los electrodomésticos de tu casa tú tienes que ir Francis a una electrónica autorizada por la Ede para que ellos comprueben que fue que provocó el alto voltaje y normalmente ellos ganan óyeme a ver si tus equipos se dañaron y fue por eso y que si no se pueden reparar entonces te dan una parte de eso un robo pero si te llega a ti mensualmente cuatrocientos veinte mil pesos una factura eléctrica que de pronto tú pagabas tres mil o dos mil y te llega a veinte mil tú prácticamente pierdes tu tiempo y pierdes todo y no tiene quien te defienda entonces la situación aquí del trabajador dominicano lo encuentra en una manera caótica ¿por qué? porque aquí no hay seguridad laboral aquí tenemos treinta por ciento de nuestros jóvenes la fuerza laboral sin trabajo y tenemos casi un cuarenta y ocho por ciento de las mujeres nuestras sin trabajo y esas condiciones písricas así en la que se encuentran la que le gusta a los políticos ¿por qué? porque ellos pueden entonces regalarle en dádiva a una casita a un hogar el bonogás que le dan dos galones creo que es el bonoluz comer y primero y toda esa basura que le dan y llega más o menos a mil quinientos pesos y por eso usted tiene este pueblo lleno de miseria silenciado silenciado con una carga impositiva directa de esos inversiones sociales por no llamarle de otra manera lo cierto es que nuestro trabajador se encuentra con trabajos cada vez menos dignos con trabajos en peores condiciones y también con pocas fuentes de empleo porque usted va a las manos especializadas todavía no se sabe ni hacia dónde se irrumba el desarrollo del país salen de las universidades y la mayoría se frustra porque no encuentra donde trabajar y cuál es la situación el 70% de nuestros jóvenes se quiere ir del país que lamentable que lamentable que no vea en su nación la esperanza de desarrollo así nosotros encontramos el día del trabajador en nuestra patria bien LIR está de madre LIR está de madre aproveche todas las oportunidades que hay en LIR en este mes de la madre todo lo que ella se merece ponla feliz hoy habilita su hogar con todos los electrodomésticos que le hagan falta los mejores precios con los mejores planes de crédito bien cómodo hasta 24 cuotas porque ella merece en lo mejor visita LIR comercial donde todos nos califica Gomas Gugia del grupo cometa te dice que disfrute de la comodidad de su vehículo y relájese completamente los neumáticos triángulo están diseñados para conducir cómoda y tranquila triángulo la seguridad en carretera distribuye grupo cometa bueno señores vamos a saludar a ver si tenemos amables televidentes del whatsapp dice el terminal 836 hola soy admirador de ese programa gracias gracias por estar ahí con nosotros aquí de Reinaldo Hernández desde buen día dice desde hosto pero ha cancelado el mensaje vuelvo a enviarlo y lo estaremos comentando por esta por esta vía a ustedes no se muevan regresamos en breve con más contenido de mañana este jueves 2 de mayo 2019 pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50% dos días con precios más baratos que en el campo además los miércoles de carnes pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento comienza la semana ahorrando con el porvenir ahora más grande y más barato creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas tenía que salir de aquí pero no vine a la óptica máxima visión wow y quedé sorprendida encontré gucci michael kors bulgari carolina herrera tom ford y más yo al igual que nieves creía lo mismo pero ella me convenció aquí encontré marcas como carrera armani tommy hugo bus roberto cavalli cartier y otras entre tantas marcas modelos distintos y modernos y modernos lo más difícil para mí fue elegir yo con mi salud y mi imagen no invento pero la gente de máxima visión nos convencieron aquí en san francisco calle castillo esquina la cruz óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio la atención primaria es la llave a un sistema de salud eficiente ahora mismo hay muchas barreras que impiden que el dominicano que menos gana tenga acceso a la salud y en la principal barrera son los copagos altísimos todas esas barreras van a ser derrumbadas con la atención primaria superintendencia de salud y riesgos laborales Cisarril seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayoya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guarnas calle principal número 34A las guarnas gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana por ahí por ahí vienen las noticias pero antes de llegar a las noticias decirle a ustedes que la situación en Venezuela sigue tensa sigue fuerte sigue corriendo la sangre en las calles ustedes vieron la volqueta como se llevaban por delante a manifestantes de una manera brutal cruzando el muro New Jersey como se le llama estos muros que dividen las autopistas y por encima de esos muros se volaban esas tanquetas cuatro por cuatro atropellando a la gente vamos a darle seguimiento a este tema y rogamos a Dios por todos los venezolanos por todo ese pueblo tan laborioso por todo ese pueblo que tantas veces nos ha servido y nos ha tendido las manos a nosotros como país roguemos a Dios por ello para que pueda salir de una manera pacífica y no ruede más la sangre en las calles bolivarianas de Venezuela ya se escucha la música de Vladimir la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir de mañana buenos días Fulvio buenos días Francis buenos días a todos los amigos televidentes buenos días hermano ¿qué tal ustedes? aquí a Dios las gracias bendiciones y Fulvio que no lo escucho desesperado hermano esperando tus noticias lo más importante que estamos aquí Fulvio dispuesto a orientar a nuestra ciudadanía dime Francis y lo más importante presente en las escuelas y en la universidad vamos bien gracias a Dios lo que me preocupa la clase está pero siempre hay problemas mira lo que sucedió en Cotuí vamos a construir obras de calidad infraestructuras de calidad esos vicios mira lo que generan pudo ser peor bueno imagínate figúrate que muchos de los que levantaron banderitas se están ganando obras también así mismo es aunque son rifadas vamos a las noticias Francis oposición y gobierno realizan marcha en Venezuela la oposición venezolana realizó ayer una gran concentración en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro mientras que el sector oficialista también se concentró en celebración del día del trabajador vemos las imágenes de cómo ha estado Caracas en las últimas horas señores miren esto increíble escuchemos porque también sabemos y debemos reconocerlo que ayer no fueron suficientes tenemos insistir en que toda la fuerza armada se manifieste conjuntamente la justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a la cárcel a pagar su traición y sus delitos ahí están las imágenes de las actividades celebradas en el día de ayer en Venezuela por su parte mírenlo ahí Juan Guaidó líder opositor del gobierno y ya del otro lado ahí está Nicolás Maduro también en conmemoración del día internacional del trabajador ministro de educación dice estar preocupado por frecuentes peleas entre estudiantes ya le decía Francis hay clases pero hay problema en otro ámbito o en otro orden ahí mismo vamos a escuchar a Antonio Peña Mirabal el ministro de educación adelante he dicho que podemos tener magister en nuestras aulas impartiendo docencia pero si el seguimiento y el monitoreo correspondiente que corresponde a los padres no se realiza pues entonces ese proceso no está completo ahí vemos las declaraciones del ministro de educación Andrés Peña Mirabal quien verdad en el día de ayer critica y démosle decir algo señores miren siempre han existido las peleas en las escuelas lamentablemente lo que pasa que por el auge verdad ahora la capacidad que tenemos para difundir y principalmente a través de las redes y los celulares inteligentes todo está saliendo a la luz pública increíble y lamentable Leonel Fernández vaticina acto del domingo hará prevalecer el respeto a la constitución vamos a escuchar las declaraciones de Leonel Fernández aspirante a la presidencia de la república dominicana adelante yo creo que el domingo será un acto impresionante majestuoso con una gran participación y que en definitiva es para poner de relieve la necesidad de defender la constitución y la democracia bueno ahí está la actividad será entonces el próximo domingo en el estadio olímpico señores trabajadores dominicanos marchan en reclamo de mejores condiciones salariales a propósito de la conmemoración ayer del día internacional del trabajador diversas actividades se realizaron en el país y ahí está en Santo Domingo adelante que se respete la libertad sindical que se respete el derecho de la cesantía que los trabajadores están ganando salario de miseria nosotros somos los que hacemos ricos a los que son más ricos una canata promedio de 29.500 pesos es lo que tenemos y un salario mínimo mayor que actualmente de 15.400 pesos todos los demás salarios están por debajo de eso estamos hablando de 10.600 de 13.000 pesos de 9.500 eso es precisamente lo que nosotros le hemos planteado a los empresarios y que ellos lamentablemente siguen planteando aumento de salario que efectivamente no garantizan el poder adquisitivo de la canasta base el próximo jueves tendremos realmente la definición final sobre el problema salarial así que esperamos que los salarios sean mejorados sustancialmente y que no se aumente el costo ahí están las declaraciones en medio de esa actividad realizada en la capital dominicana en el día de ayer a propósito de este mismo orden aquí también en San Francisco de Macorís la coordinación sindical conmemoró el día internacional del trabajador con una ofrenda floral en la estatua de Duarte en el parque central en esta ciudad de San Francisco de Macorís ahí están los gremialistas al momento de concentrarse y depositar la ofrenda floral en la imagen la estatua de Juan Pablo Duarte por una verdadera reforma al código laboral coordinación vamos a escuchar las declaraciones de Elvis Duarte sindicalista de Citra Mestelé adelante que bueno que este grupo de hombres y mujeres en el día de hoy estemos acá reunidos haciendo vida y dándole vida a esta fecha histórica que es el primero de mayo que aunque nuestro país está cambiada para borrar de nuestra mente un día tan importante como este nosotros estemos haciendo que brille esa luz que nos dejaron esos mártires de Chicago del año 1986 a dos siglos de este significativo evento aún se siente el estado de represión y de opresión muchos han sido los abusos violaciones injusticia presiones y burla que los trabajadores dominicanos hemos sufrido son muchos los despidos por su actividad sindical y por reclamar según su derecho bueno ahí está señores a sí mismo es como decía Elvis Duarte denuncian promesas incumplidas por planta de gas en el sector hermanas Mirabal vamos a ver señores el incumplimiento de la promesa de la reparación del play de béisbol denuncian ellos por parte de Credigas escuchemos a Martina Bautista la presidenta de la junta de vecinos del sector hermanas Mirabal adelante cuando se fue a construir la planta Credigas ellos se comprometieron a ayudar en la comunidad en lo que se pueda ellos fue lo que se comprometieron eso se quedó así este hace un año ya el señor Évere vino a esta comunidad se reunió con los dirigentes comunitarios presidentes de junta de vecinos y ellos mismos se comprometieron en arreglar el play nosotros estamos esperando hasta tanto no han hecho nada ya nosotros nos cansamos de esperar y le estamos haciendo un llamado que si para la próxima semana ellos no hablan con nosotros no se reúnen con nosotros no vienen con algo concreto nosotros nos vamos a ver en la lamentable situación de paralizarle sus labores a la empresa Credigas en este sector por incumplimiento ya de sus palabras por incumplimiento claro que sí porque claro está por su promesa claro está estamos pidiendo pero ahí no le pedimos nosotros ellos fue lo que dijeron que iban a arreglar ese play bueno ahí está señores el sindicato de camiones de cisterna o camiones para agua cisterna protesta en la oficina de INAPA aquí en San Francisco vamos a ver cuál es la situación en voz de Delfín Valdera presidente de la asociación de camioneros de agua para cisternas adelante nosotros recogemos el agua en Sanobis el agua de Sanobis no está alta para el consumo estamos aquí visitando INAPA para que INAPA nos diga el por qué porque hay un químico que para mí no es químico para mí será un químico de trago por ahí porque los químicos son para resolver los problemas los ingenieros por igual en INAPA no hay solución le pedimos a INAPA que también que nos ponga un llenadero más cerca porque la única parte que hay un llenadero fuera de la ciudad en San Francisco Macorí usted va a la capital y en el 9 hay un llenadero va a Santiago y en el 9 hay un llenadero va a Moca y en el 9 hay un llenadero va a Saicedo y en los bomberos hay un llenadero nosotros nos tienen 26 kilómetros yo le decía al ingeniero César que no iba a cobrar 50 pesos y le llen a Dios nosotros vamos a pagar 100 y pongan un llenadero próximo a la zona franca y que el agua esté alta para el consumo no que sea agua sucia porque la gente quiere que nosotros buscamos agua sucia de un río de un pozo cualquiera no es sinapa que no le da mantenimiento a lo que tienen que hacer bueno ahí está señores miren encuentran niño de 4 años ahogado en el bajo Yuna fue encontrado ahogado el niño de 4 años de edad que se encontraba desaparecido desde el día de ayer tras haber caído a las aguas del río Yuna en su paso por la comunidad de las carreras del distrito municipal Las Coles en Arenoso se trata de Justin Sánchez Vázquez quien supuestamente cayó al agua del caudaloso río mientras se encontraba pescando en compañía de otro infante el cadáver de Justin fue localizado la mañana de hoy o de ayer próximo al paraje de la Jagua en bajo Yuna lamentable esto que triste caramba el final de este niño y que nosotros habíamos dicho ayer que había caído en las aguas y finalmente su cuerpo fue encontrado que pena en otro orden la policía nacional a presa joven intentó incendiar la vivienda de su madre en esta ciudad se trata de Samuel Peña de 18 años fue detenido cuando intentaba incendiar la vivienda propiedad de su madre esto según el informe ofrecido por la institución del orden al ser cuestionado en torno a lo sucedido asegura que su padrastro pretende sacarlo de su casa ahí está vemos las declaraciones de este joven adelante todo ese hombre el padrastro me va diciendo que yo le iba a quemar la casa ese hombre está loco no sabe qué hacer ¿y por qué dice eso? problema con el que le da para mí de una vez que le da para mí dijo que me iba a buscar la policía yo estaba sentado y fue con la policía ¿entonces que tú tienes que decir en esa situación? nada él está diciendo también que yo estoy fumando pero yo voy para el hospital hacerme la prueba para que me busque la prueba y él me dice que no me quiere en la casa el padrastro me va diciendo que yo le iba a quemar la casa ese hombre está loco no sabe qué hacer ¿y por qué dice eso? problema con el que le da para mí de una vez que le da para mí dijo que me iba a buscar la policía yo estaba sentado y fue con la policía ¿entonces que tú tienes que decir en esa situación? nada él está diciendo también que yo estoy fumando pero yo voy para el hospital hacerme la prueba para que me busque la prueba y él me dice que no me quiere en la casa porque yo estoy trabajando desde los 5 años en el mercado un pesito que yo me ganaba lo investía y compraba blog él tiene que darme lo mío y quiere que yo me vaya a día y hallarme la prueba que yo fumo el joven justificando la acción del por qué caramba recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live 100% purificada con sistema osmosi tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy Live y ahora mírenlo aquí muchachos lo prometido es deuda miren esto esta fundita o esta fundota con la misma cantidad justamente de un potecito es por tan solo 5 pesitos y solo usted puede encontrarla en agua Randy Live exquisita su nueva presentación de la fundita por tan solo 5 pesitos que bueno bendiciones no hay tiempo para más gracias a ustedes Francis Julio es todo por el momento regreso con ustedes gracias 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 por tu informe de las noticias y todo el recuento a nivel del mundo nacional y local feliz día para ti Vladi la oposición Juan Guaidó realiza marcha desde antes de ayer ayer está activa Venezuela y en el trasfondo que no lo hemos tratado aquí para que Juan Guaidó diera ese esa declaración a las 5 y tanto de la mañana de antes de ayer y liberando a Leopoldo López yo en lo particular creo en que ciertamente las cabezas militares estaban dispuestos ese día a resolver el problema y me lo indica el reconocimiento que no lo han desmentido de la salida de Maduro a Cuba y el avión que aterrizó el avión que aterrizó aquí que finalmente se fue ayer desde en la rampa en la rampa 4 rampa presidencial rampa 4 rampa presidencial un avión un avión ruso de característica familiar no un avión comercial normal con pilotos rusos con pilotos rusos con personal de apoyo y ciertamente que Maduro había claudicado durante 15 horas que luego aparece porque recibe el respaldo de que rusia no abandonara a venezuela de ahí es el cambio de actitud y se preserva a leopardo en una embajada que finalmente termina en españa dice en la embajada española dice periodistas independientes que a tron lo engañaron y a juan huaido pero de que estaba dada la la situación se dio así es y esta fuerza cita que está tomando es para yo digo que es alentándose para lo otro si eso es irreversible eso es irreversible porque ya no va a haber forma de control y mira como vemos hoy un maduro pidiendo que el próximo sábado y domingo una concentración para dialogar todos los sectores no lo va a lograr porque él nunca ha tenido la posición de diálogo no y que no no respeta los y no respeta bueno lo que pasó aquí a danilo lo puso de mojiganga de mojiganga bien eso fue una ruptura abrupta que luego aparece en venezuela diciendo otra cosa de lo que aquí se había acordado de ahí es que se retira el gobierno dominicano y decide no ser parte de la negociación y tiene ahí a diodado cabello y a ver si son dos descabellados que se atreve a lo que sea come vidrio esa mujer bien aquí me excusan las mujeres el ministro de educación dice estar preocupado por frecuentes peleas entre los estudiantes hay una agresividad fuerte hay una agresividad fuerte siempre han existido sus peleitas pero lo que está pasando que ha llevado a la muerte de estudiantes y también a incautarle armas blancas a estudiantes y otras también que no se sacan a la luz pública ahí en las escuelas se dan mucha cosa se dan presencia de bandas se dan también presencia de armas de otra índole también se dan presencia de tráfico de droga adentro de las mismas escuelas y actos impúdicos también y actos impúdicos así ministro que no solamente es la violencia las peleas que se dan en los estudiantes hay otras cosas debe de investigar si a usted le sorprende eso si usted está preocupado por eso yo quisiera escuchar que usted va a decir que se descubran las otras cosas pero además usted debe de estar preocupado por lo que pasó en la escuela de Cotuí cuando se cayó parte de del pañete del techo y hirió a varios niños eso fue lo que debió de referirse usted debe de estar más preocupado por la forma de construcción la falta de construir con las normativas modernas y también los veidores y los contratistas y la gente que cubica y toda la mafia que se da ahí que hay una mafia desde compra de terreno hasta lo último usted debe de preocuparle eso también la mafia que se da ahí cómo se está usando el dinero del pueblo del 4% para todas esas mafias y cómo tienen los ingenieros que están pagando coimas para poder cobrar lo que ya han trabajado y cómo está el asunto del suministro de la comida y las mafias que se dan ahí preocúpese por eso hablando de eso y lo que pasó en la ISOE del disparo del arquitecto un hombre humilde y lo que ha sucedido de corrección ha sido nada no ha pasado nada aquí no hay enfrentamiento de nada esta de risor por Estados Unidos por algunos países por ahí y aquí pues sigamos aquí en esta situación yo espero ministro que usted se preocupe por todas las cosas que ahí pasan ustedes recuerdan que en el día de ayer yo en mi tema analizaba la que pese a todo esto el gobierno está por otra vía trabando u otra otra reforma a la constitución y llamaba la atención de que había sido de la oposición y como el gobierno había salido airoso en muchos de los casos porque ninguno de los partidos del sistema que estamos en oposición hemos logrado de que esta gente se detenga un momentito a pensar y analizar lo que están haciendo y lo que el pueblo le está diciendo de que tomen en cuenta que no están en disposición de aceptar otra reforma por encima del 73% en todas las encuestas ellos en los mecanismos de promoción han establecido un 63% de popularidad que es irregular leonel fernández el próximo domingo hará prevalecer el respeto a la constitución y a la democracia según las palabras y nosotros entendemos que es el único que posee poder para enfrentar a lo interno a esa fuerza poderosísima económica y política que es su propio partido el cual es el presidente y que aquellos han secuestrado en un grupúsculo de no políticos de gente sin responsabilidad partidaria porque no quemaron las pestañas en las calles ni buscando votos eso es responsabilidad de ellos y nosotros entendemos que es preciso apoyar toda corriente que tienda y facilite el frenar otra reforma en la forma que la pretenden hacer tenemos una llamada buenos días buenos días se fue hágala hágala de nuevo que es importante su su llamada por otra parte aquí en San Francisco de Macorís sector Miraval San Francisco de Macorís denuncia la promesa incumplida de la planta de gas del sector Hermanas Miraval esta planta de gas le había dicho a este sector que le iba a construir un play empezó a construir un play entonces la construcción se ha detenido y ya tiene varios meses detenida por eso el sector Hermanas Miraval dice que a raíz del incumplimiento de la planta de gas va a paralizar la zona va a paralizar la planta de gas va a lanzarse a las calles señores miembros de esa planta de gas los empresarios los dueños de eso que haciendo ese play lo que se van ahí son dos o tres tanques de gas cumplan la promesa de esos barrios si ya le permitieron tener la planta de gas ahí le están dando las facilidades y ustedes acordaron hacerle su play háganle su play para que la juventud ahí se pueda ejercitar y entrenar en deporte ya que los gobiernos no lo hacen y ustedes lo prometieron bueno pues cumplanlo que le parece si usted le cumple va a tener la paz de la comunidad a favor de ustedes me parece que es un buen negocio bueno los transportistas de agua en este proceso de crisis del agua denuncian algo grave yo he criticado que muchas de las empresas que están explotando el negocio del agua como negocio no asumen la responsabilidad ni tampoco tiene quien los regule ellos tienen un alto grado de responsabilidad y hay algunas que están vendiendo agua en camiones cuyo negocio no es ese hay que escuchar las declaraciones de ellos Francis es fuerte esa declaración pero cuando uno escucha delicada a los propios transportistas que en cierta forma cumplen un rol y ayudan a paliar la ausencia o la escasez que le agregan ahora que no está apta para consumo humano o para uso familiar la que se está recibiendo de la propia planta porque no se está haciendo la depuración o el trabajo químico responsable para que esa agua mínimamente llegue potable ellos en su desconocimiento hablan de un químico que le echan no no del químico que está en esa planta del químico que está en esa planta que es el que es responsable que ese no es químico nada pero esto no es juego se trata de uso humano y el agua hemos dicho que así como el cuerpo es indispensable en un 95% para la vida y la cotidianidad y las operaciones que se realizan para producir producto de consumo se requiere agua vamos a escuchar Francis es bueno escuchar si producción lo tiene preparado donde están los camioneros de cisterna que hablan de las condiciones del agua que ellos están usando para llevar a las diferentes cisternas que esto es lo mismo que estamos hablando ahí están los camioneros que ellos hicieron una protesta frente a Inapa aquí en San Francisco de Macorís vamos a escucharlo vamos a escucharlo nosotros recogemos el agua en Sanobis el agua de Sanobis no está alta para el consumo estamos aquí visitando Inapa para que Inapa nos diga el por qué porque hay un químico que para mí no es químico para mí será un químico de trago por ahí porque los químicos son para resolver los problemas los ingenieros por igual en Inapa no hay solución le pedimos a Inapa que también que nos ponga un llenadero más cerca porque en la única parte que hay un llenadero fuera de la ciudad en San Francisco Macorís usted va a la capital y en el 9 hay un llenadero va a Santiago y va a un llenadero va a Moca y le trae Moca y hay un llenadero va a Saicedo y los bomberos en el llenadero nosotros nos tienen 26 kilómetros yo le decía al ingeniero César que no iban a cobrar 50 pesos por el llenadero nosotros vamos a pagar 100 y pongan un llenadero próximo a la zona franca y que el agua esté alta para el consumo no que sea agua sucia porque la gente quiere que nosotros buscamos el agua sucia de un río de un pozo cualquiera no es Inapa que no le da mantenimiento a lo que tienen que hacer ahí está la denuncia esperamos que César y la Inapa den la respuesta porque es grave y nosotros merecemos tener una mejor calidad esto nosotros tenemos que asumirlo con seriedad asumirlo con seriedad y esperamos que Inapa resuelva esa situación y que ya de una vez y por todas pedirle a Dios y a la naturaleza que nos devuelva el agua perdida y nosotros como consumidores depredadores todos cambiar nuestros hábitos de consumo y producir menos impacto y reducir nuestro consumo o hacerlo de forma racional así es no vivir de espalda otros lo necesitan también L&R Comercial está de madre en este mes de madre L&R Comercial está de madre con los precios que le tiene a todas las madres madre este mes de mayo todas ellas se merecen lo mejor por eso L&R Comercial se armó de gran fiesta de mamá y la celebramos con un montón de oferta estufa continental de 24 pulgadas un año garantía solamente 7.995 pesitos llévate gratis un kit de instalación que tiene regulador arandelas manguera conexión imagínese la comodidad para mamá visite cualquier tienda L&R Comercial con transporte gratis y hasta 24 meses para pagar acomoda a mamá con lo mejor solo en L&R Comercial donde todos califican doctora clínica dental doctor Vargas usted encuentra ahí las manos expertas del doctor Vargas para su prevención y rehabilitación bucal también los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial las manos de seda con servicio en Inemet y en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el teléfono 809-290-7383-829-766-1666 clínica dental doctor Vargas bueno amables televidentes no se muevan y regresamos en breve en el juego de tronos con Telenor tú eres el rey disfruta la serie más aclamada y 14 canales premium con el paquete películas HD solicítalo ahora y recibe dos meses del paquete sin costo ponte HD y activa o cambia tu caja para que vivas la intriga y emoción de la última temporada del juego de tronos en HD para más información contacta nuestros representantes de ventas feris del caribe es la mejor manera de viajar a Puerto Rico aún más espacio más espacio y comodidad asientos de ventana una vista espectacular primera clase camarotes de primera clase compras a bordo una tienda libre de impuestos música a bordo entretenimiento a todo dar restaurantes restaurantes a escoger crucero de una noche a Puerto Rico desde 179 dólares por persona ida y vuelta reserva hoy feris del caribe déjate llevar pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50% dos días con precios más baratos que en el campo además los miércoles de carnes pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento comienza la semana ahorrando con el porvenir ahora más grande y más barato tu imagen debe definirte educar y lo más importante provocar una respuesta emocional nosotros te ayudamos a proyectar lo mejor de tu marca creando contenido de impacto que marque la diferencia manejo de redes sociales contenido audiovisual y diseño digital Media Solutions haciendo realidad tus ideas ahora en Alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaber RD Alaber Asociados con el servicio Gracias por permanecer con nosotros esto es de mañana agradecer a tanta gente que nos ve que nos envía mensaje a través del whatsapp como lo estoy haciendo ahora vamos a saludar a Hipólito Almonte de Ugamba buenos días para ustedes nuestra junta de vecinos está convocando al sector de Ugamba Villapalma Urbanización Rivera del Jaya y a los demás sectores a participar de la gran protesta pacífica hoy a las 10 de la mañana en el puente de Rivera del Jaya en demanda de la construcción del puente que comunica nuestro barrio con la Nuñez de Cáceres no queremos ver una desgracia en esa vía queremos respuesta oígamelo bien muy bien muy bien estructurado ahí está la denuncia y la invitación el que termina 3773 buenos días nuestros gobernantes forman a los ciudadanos que necesitan totalmente lo contrario que profesa el Ministerio de Educación no se reflexiona no se critica no se analizan estamos involucionando a una Roma que la entretenían con pan y un espectáculo que alimenta el morbo es una cortina de humo que nos distrae para ellos seguir hundiendo el país cada vez más en la miseria de ahí que no les importa que los jóvenes no tengan oportunidades de crecer muy bien estoy contigo profesor Jan Paredes buenos días mi gente en sintonía desde Castillo saludo Jan a todos los amables televidentes en Castillo y yo les quiero decir que en la Juáranas no tiene que salir de la Juáranas y ahora Supermercado Almanza tiene Madres Felices del Supermercado Almanza electrodomésticos canastas regalos y el gran premio de una cocina completa rifa final sábado 25 de mayo en nuestro local de las Juáranas calle principal 34 a las Juáranas a comprar y participa ahí está ya en pie Madre Feliz de Supermercado Almanza tan nuestro como las Juáranas Supermercado Almanza bueno señores y ahora es el tiempo de Fulvio quien le tiene el tema central de esta mañana del jueves 2 de mayo 2019 adelante muchas gracias Francis recordarle a nuestros amigos televidentes que siempre nos acompañan que nuestra compañera Raquel estará en otros servicios en otra en otro proyecto personal del periodismo que ella nos tiene acostumbrados siempre a presentarnos y que estará pronto en otros espacios aquí en la planta de Telenor agradecerle a todos los amigos de la zona de Samaná de las Terrenas aquellos que siempre están con nosotros y siempre nos ven y nos dicen gracias hoy quiero compartir con ustedes dos temas principales el primer tema relacionado al próximo certamen electoral que nos vamos a ver enfrascado en el 2020 la parte congresual y presidencial y la parte municipal esas divisiones y los reglamentos que hay y como nosotros nos encontramos en este momento y luego compartir también el tema del déficit comercial de nuestro país con relación a las importaciones y las exportaciones que se hicieron en el año 2018 vamos a iniciar con el tema electoral ustedes saben que existe la junta central electoral y que esta tiene en todos los municipios una representación tiene una representación con su presidente sus secretarios sus vocales sus jueces a nivel nacional y tiene su representación en cada uno de los municipios también se creó en tiempos atrás el tribunal electoral que tiene que dirimir las diferencias electorales que se dan en uno u otro certamen pero también existe el tribunal constitucional que abarca todo lo que tiene que ver con la constitución de la república recordarle que en el 2016 hubo un certamen electoral empañado emborroso donde se violaron muchos derechos donde se usó mucho el poder tanto militar como también de funcionarios donde se alteró todo donde se usaron aparatos totalmente erráticos adredes y se gastaron 32 millones de dólares en cosas que hoy están almacenados por ahí no sirven para nada recordarle a ustedes que en San Juan por ejemplo en San Juan en el certamen del 16 el flamante senador de San Juan Feli Bautista San Juan teniendo una votación de 169 mil votantes 169 mil votantes el senador sacó 254 mil votos se pasó como con 80 mil votos a la población votante eso fue el boletín que se emitió desde la junta central electoral de acuerdo a los datos que se emitieron en la junta central electoral de San Juan pero ese presidente que participó en ese emborroso en ese caótico certamen electoral de San Juan es el que está ahí como presidente todavía y Quique Antunde el partido reformista hace una denuncia que denuncia él que hay 663 miembros que trabajan en la junta central electoral que están vinculados al gobierno 663 y que de esos 429 son militantes o son dirigentes del PLD si usted cree que esto es algo absurdo que no es así vaya a su junta municipal desvístase de cualquier fanatismo y haga usted mismo el análisis por ejemplo nosotros tenemos aquí en la provincia de Duarte la junta municipal de Arenoso está compuesta en su mayoría por militantes y dirigentes del PLD con nombre lo mismo pasa con la junta central electoral de Villarribas lo mismo pasa en parte con la junta municipal de San Francisco de Macorís y así en todo el país y bajo esas condiciones hay garantías de tener unas elecciones libres yo creo que no que debemos de ir en condiciones iguales usted no puede ir con una arma atómica a una guerra y el otro ir con un martillo porque la diferencia van a ser marcadas entonces la junta central electoral los actuales miembros Sergio Guzmán perdón debe de tomar en cuenta lo que está sucediendo y en todas las impugnaciones que se le han dado que se le han llevado que inclusive el partido revolucionario moderno ha llevado muchísimas gracias muchísimas gracias 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 a Felicia por esta distinción de disfrutar este café y este té aquí han llevado impugnaciones de diferentes juntas y lo que queremos es juego claro reglas claras donde se pueda garantizar la constitución en su artículo 78 y en su artículo 118 lo dice claro los votos de los ciudadanos deben de ser directos garantizarle que puede ejercer el voto que puede elegir y ser elegido es lo que nosotros queremos que se respeten las reglas que se respeten las leyes que se respete la constitución y es por eso que el voto de arrastre nosotros lo impunamos llevamos ante la junta elevamos ante la junta fuimos al tribunal constitucional porque la junta debe de eliminar el voto de arrastre como es posible que se elija un senador por los votos de los diputados usted vota por los diputados y simplemente ya usted votó por el senador entonces el senador con su barriga boca arriba en un charló en un resort por allá de los emiratos árabes de dubai porque no va a estar aquí verdad entonces él se inviste como senador porque los diputados votaron y los arrastraron y los llevaron a él la preocupación de él sería armar una boleta de diputado que le consiga los votos que él necesita y después de ahí él se va a descansar a dubai a un hotel de estos mil estrellas que se inventan los ricos llenos de oro y de porquería de fantasía de la mente humana y así ya es elegido ese voto de arrastre hay que quitarlo presidente de la junta central electoral eso no puede ir eso va en contra de la constitución artículo 78 usted lo sabe y todos los partidos de oposición debemos ponernos a una para evitar que eso se lleve a cabo y también reformular reestructurar todas las juntas del país que están con militantes y activistas y botellas del PLD muchas de ellas botellas del PLD y están en la junta para tratar de contaminar la elección libérrima del pueblo para tratar de contaminar los resultados y dañar actas como hicieron en el 16 lo quieren volver a hacer en el 20 entonces así no vámonos con reglas y juegos claros para evitar mayores consecuencias que ya este pueblo se cansó de tantos engaños de tantos mamotretos de tantas trampas porque lo que son son unos tramposos cuando no asimilan la voluntad de un ciudadano que libremente va a emitir un voto lo otro que quiero compartir con ustedes es la situación económica del país nosotros tenemos un déficit comercial que es dantesco yo quiero aquí por favor que el camarógrafo Blackie eficiente como siempre me haga un paneo ahí las importaciones casi duplica al de las exportaciones eso es terrorífico eso es alarmante cuando usted tiene un país que la importación casi duplicó al de las exportaciones eso es caótico en el año 2018 se importaron casi 21 mil millones de dólares de ellos 16 mil 478.8 millones de dólares fueron para compra de bienes no petroleros y 3 mil 730 millones de dólares para bienes petroleros de esos bienes no petroleros nosotros tenemos ahí importaciones de 40 mil toneladas de leche tenemos importaciones de ajo tenemos importaciones de habichuela tenemos importaciones de cebolla tenemos importaciones hasta de berro tenemos importaciones de café un sinnúmero de renglones agrícolas que pudieran estarse produciendo todos aquí y no se están produciendo y todos los días hablándonos mentira que aquí se produce todo lo que aquí se consume pero bien ese déficit comercial donde usted vende 10 mil millones de dólares al año ahí están involucrados la minería y toda esa cosa imagínese si uno le saca a la barrigol y si uno le saca a la falcondo y le sacan esas mineras a donde nosotros vamos a quedar con lo que aquí se vende bueno se vende casi 11 mil millones de dólares en el año pero compramos casi 21 millones mil millones de dólares y lo grave de esto es que usted compra 100 y solamente vende 50 lo grave de esto es la deuda hemos llegado a unos niveles tan serios en la deuda tan peligroso que solamente el gobierno de Danilo los gobiernos de Danilo los 7 años de Danilo ha tomado prestado 19 mil millones de dólares prácticamente un presupuesto de un año entero casi mil millones de pesos él solo más que todos los gobiernos juntos esto ha sido catastrófico y donde el gobierno tiene 100 pesos de ingreso y tiene que gastar 51 pesos para pagar interés y para pagar deuda pero lo grave de esto es que tiene que tomar prestado para pagar intereses de la misma deuda el crecimiento de deuda obliga a tomar prestado para pagar los intereses de deuda eso es algo fuera de lo común en la matemática pura eso no se entiende en la administración presupuestaria eso debe de dar miedo en la administración pública señores y no toman correctivo en el 19 231 mil millones de pesos tendrán que usarse para el financiamiento de la deuda y destinar 156 mil millones a los intereses y buscando prestado buscando prestado sin embargo ustedes vieron el programa de una de las periodistas investigativas más prestigiosas de este país Nuria Piera donde ella hacía esbozo nuevamente de un ejemplo digo yo un ejemplo de varios botellones y barricas del estado cobrando sin trabajar jóvenes bien preparado mujeres hermosísimas que le llaman largo popular megadivas otros familiares de funcionarios familiares de políticos y otros y otros han llegado a la misma familia medina pagando del erario público sueldo de 125 mil pesos al sobrino de Danilo al hijo de Lucía 120 mil pesos al otro a la otra 100 mil pesos señores y no toman correctivo gastando en educación 1 millón 700 mil pesos todos los días en publicidad y no toman correctivo el gobierno gastando en publicidad más de 5 mil millones de pesos en el año y no toman correctivo aparte de la corrupción que bien lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo BIT 176 mil millones de pesos en corrupción todos los años ¿a dónde vamos a parar en un país que vende 50 y compra 100 y que recauda 100 y gasta 51 en deudas e intereses y le falta y tiene que buscar prestado para seguir pagando intereses ¿hasta dónde nos va a llevar este modelo económico obsoleto este modelo económico antiguo este modelo económico entreguista es por eso que se necesita un cambio se necesita una reestructuración del estado se necesitan nuevas figuras para que ponga fin a esta corrupción y a esta impunidad manténgase ahí que en breve volvemos esto es de mañana los trabajos periodísticos hechos por nuestro productor en las intervenciones siempre que se han hecho de cobertura al liceo de Juan María Castillo de San Francisco de Macorís en la que se presentaban a los estudiantes que quedaban fuera cuando se estaba celebrando el izamiento de la bandera en los actos patrios ellos se quedaban fuera en ese liceo a raíz de de estos de estas intervenciones periodísticas estos reportajes y esta continuidad que se le dio ya el liceo ha tomado correctivo pero hay estudiantes del liceo de San Francisco de Macorís que continúan quedándose fuera para no participar de estos actos patrios en vista de eso nuevamente producción volvió allá y compartió con el director del Eugenio María Castillo de la Manuel María Castillo del Politécnico Manuel María Castillo y estas fueron las declaraciones que ofreció a nuestro programa de los correctivos que se están haciendo en el Politécnico Manuel María Castillo escuchémoslo nosotros hemos decidido a partir de hace una semana orientar a los estudiantes informarles que la institución decidió el equipo de gestión nosotros decidimos que los estudiantes que se quedaban fuera iban a participar igualito que los demás en la entonación del himno que los que llegaran primero iban a pasar a los cursos y los que llegaran de segundo iban a asumir la entonación del himno nacional cuando eso fue durante tres días a partir de esos tres días la dirección iba a elegir uno para entonarlo y cada día el que sea electo y no entone el himno nacional completo nosotros lo vamos a retirar durante tres días de la institución por el irrespeto a la patria y el irrespeto al centro educativo a partir de ahora hemos logrado llevar por lo menos a un 85% la participación en el enlizamiento de la bandera me parece una medida muy inteligente miren que hermoso se ven los muchachos ahí formados en el respeto a los actos patrios y por otra parte ustedes ven ahí afuera lo que se han quedado fuera que llegan tarde que no les interesa participar en su mayoría en los actos patrios del izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional que así es que se debe de empezar con las costumbres así es que se debe de iniciar con lo que es el fortalecimiento de los valores si usted no ama la patria donde vive si usted no la defiende si usted no se identifica usted será un ciudadano que ensucie usted será un ciudadano que estropelle que dañe que contagie y que no le no le tenga ningún tipo de interés a reivindicaciones y y mejorías en la infraestructura y que tampoco usted piense piensa en buscar reivindicaciones sociales para toda la sociedad así se inicia haciendo hombres haciendo mujeres de buena voluntad enseñándoles a tener educación educarlo en valores así eso es positivo y lo que dice el director del politécnico Manuel María Castillo está muy atinado los que entran bueno pues hacen su fila se entona el himno y se dice la bandera dominicana luego van a las aulas a recibir el pan de la enseñanza y los que están afuera entonces pasan también a hacer la fila a entonar el himno y hacer la reverencia a los símbolos patrio excelente medida que se ha tomado muy inteligente reiterada a veces producción la cobertura periodística de Telenor de mañana ha estado dándole seguimiento a esta problemática recuerden ustedes que se quedaban afuera más del 70% y no participaban eran dos o tres jóvenes que participaban del izamiento de la bandera la entonación del himno nacional y en esa cobertura que se le dio y ese seguimiento se escucharon las voces de los jóvenes de los niños de los adolescentes también se escuchó a los maestros a su director un hombre muy responsable y también se escuchó a la voz de los padres y amigos de la escuela todo y también a la dirección regional de aquí de San Francisco de Macorí de Educación todas las partes y fíjense que medida tan atinada una medida que no causa ningún tipo de agravio una medida que no entorpece los horarios de docencia y si le va enseñando a esos jóvenes que son un poco más renuentes a ir comportándose en cordura y en respeto a los símbolos patrios repito el hecho de que los primeros que entren vayan y entonen el himno y le dan reverencia a la bandera luego pasen a la docencia y los que quedan afuera después que esta primera parte termine entonces hacerlo con ellos también eso es excelente yo espero que esto que se hizo en esta escuela Politécnico Manuel María Castillo también se haga en los demás planteles escolares de todo el país es una solución adecuada gracias gracias al trabajo consistente de producción de mañana que le dio cobertura a esta problemática ojalá que todo el país lo tomo de ejemplo en esta solución que han tomado los profesores y la dirección del Politécnico Manuel María Castillo excelente saludamos esa buena iniciativa y ojalá y se haga en el Ercilia Pepín que ahí son bastante renuentes también los jóvenes y que podamos tener la imagen de el Ercilia Pepín y de otros liceos también que se pueda divulgar las cosas buenas y esto que es bueno que se pueda seguir multiplicando en toda la nación porque esa es la intención desde mañana buscar esas problemáticas sociales que se dan buscarle solución a esa problemática y presentársela al país para que todo el país pueda tomar ejemplo que bueno que se tomaron estas correcciones y que están dando efecto dice el director 85% aproximadamente de los estudiantes ya entran temprano ya hacen su fila su reverencia la bandera y entonan el himno el poquito que queda entonces lo entramos y ellos también tienen que hacerlo ustedes van a ver que va a ser el 100% así se va formando la sociedad así se van formando quienes nos van a administrar mañana quienes nos van a dirigir mañana desde pequeño sabiéndole conducir en buenos valores y este caso del Politécnico Manuel María Castillo la dirección misma la dirección misma de educación del Ministerio de Educación a nivel regional debe de asimilarlo darle un premio al Politécnico y hacer lo suyo en todos los planteles escolares y de aquí entonces a todas las demás regionales y a todo el país para que nuestros jóvenes nuestros niños primero nuestros jóvenes entiendan la necesidad que hay el apego que debemos de tener a nuestros símbolos patrios que tanto han costado que debemos tener la reverencia la bandera al himno nacional que debemos conducirnos como buenos ciudadanos cuando esto pasa el camino se va preparando se va preparando el terreno para que otras actitudes de valores positivas se puedan ir entonces cultivando se puedan ir introduciendo y al final tener un individuo que no le cause problema a la patria que no le cause inconveniente a su vecino que no le cause perturbaciones con quien se relaciona porque es un individuo creado en valores esta mañana cuando venía hacia el canal me dio lástima ver algunos que iban delante de mi y arrojaban vasofón a la calle y arrojaban botellitas a la calle sin ningún miramiento sin ningún temor sin ninguna preocupación contaminando y dañando nuestro entorno nuestro planeta nuestra tierra nuestra patria pero si les enseñamos desde pequeño tanto en la familia como en la escuela nosotros vamos a tener el orden vamos a tener individuos que piensen como están a ellos ahí formados en su fila bien puesto entonando el himno así también estarán frente a sus responsabilidades bien puesto frente a sus responsabilidades y responderán con responsabilidad esto es de mañana manténgase ahí en breve volvemos inculcando buenos valores en la sociedad dominicana en breve volvemos gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y decirle que nuestro compañero francis tuvo que salir para unos asuntos personales que atender y también decirle que el prm tuvo ayer una rueda de prensa donde anunciaba que este sábado y domingo va a estar en las calles aquí en san francisco de macorís casa por casa por otra parte el falpo critica acto de apoyo a danilo medina en la provincia duarte el falpo criticó este acto y raúl monegro su vocero oficial del falpo nos da sus declaraciones vamos a escuchar a escuchar a raúl monegro vocero del falpo con sus declaraciones escuchemos la labor del gobierno de danilo medina en el pld ha sido una labor pésima la situación económica que vive no solo la provincia duarte del país es deplorable es una situación desesperante y nosotros entendemos que lo logro que ha tenido es la inseguridad que vive este país es el alza constante de los combustibles la corrupción que está azotando con este país pero la impunidad en la salta corte y en la justicia dominicana eso es lo logro negativo que hay que resaltar en esta gestión de danilo medina en lo que respeta a san francisco macorri hay obras que hay que resolver en lo inmediato como el puente de ugamba la plaza de la cultura el sistema cloacal vladi es un sistema que ya es obsoleto en esta ciudad y eso puede producir una catátrofe de salud en san francisco macorri si no se interviene de una vez entonces nosotros creemos que eso es fanfagia que eso es demagogia que eso es mentira con una sola intención de engañar a este pueblo y que la gente se monte en el tren de la reelección para que danilo pueda ser otra vez presidente yo creo que este pueblo no es tonto no es pendejo y va a enfrentar no solo la reelección va a enfrentar el gobierno del pld que ha estado sumergiendo a este pueblo la miseria y la pobreza declaraciones de raúl monegro vocero oficial del falpo y para que usted tenga un ejemplo uno solo en 20 años del gobierno del pld nunca se ha cumplido el presupuesto nacional lo que se le dedica a la provincia a Duarte si tiene 1.600 millones de dólares de pesos para invertir en la provincia a Duarte en el año 19 anótelo que no llegan nunca a cumplir con el presupuesto destinado a la provincia a Duarte ni en un año han cumplido con el presupuesto destinado a la provincia a Duarte ni en un año y San Francisco de Macorís adolece por ejemplo de ese sistema de drenaje de aguas servidas y aguas negras esto es una catástrofe medioambiental lo que hay pero vamos a escuchar la opinión del gobernador de la provincia de Duarte que responde a las críticas de Raúl monegro acerca del acto de apoyo a Danilo Medina vamos a escuchar a Juan la antigua gobernador provincia de Duarte escuche esa posición de oposición siempre desacreditar y de meritar los esfuerzos que otros hacen yo me entiendo desde luego también entendemos que ellos deberían dedicarse a construir cosas porque la verdad es que es muy fácil criticar todo y no hacen nada yo pienso que ese discurso ya está desgatado y la verdad que aquí hacen falta muchísimas cosas pero siempre faltarán cosas y por esa razón quizás los grupos que se dedican a criticar tendrían vigencia siempre porque siempre hay cosas de hacer pero realmente ellos saben que nosotros aquí en esta provincia el gobierno ha hecho construcciones y ha hecho escuelas y están haciendo obras importantes aquí se están invirtiendo ahora en estos mismos momentos más de 12 mil o 14 mil millones de pesos que son en el hospital de especialidades regional que se está construyendo aquí en San Francisco Macorís y la circunvalación solamente esas dos obras tienen un valor de más de 12 o 14 mil millones de pesos yo pienso que es una buena inversión yo pienso que el gobierno está considerando la provincia de Duarte aparte de una gran producción que tenemos en el cacao en el arroz el comercio está creciendo aquí no hay una calle en San Francisco de Macorís que no esté preñada de negocio nuevo son iniciativas yo pienso que eso que debemos de dedicarnos a hacer iniciativas para que Macorís siga creciendo por eso que por eso lo que pasa es que mucha gente lo que hace es que son como algunos músicos de oído que no 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 se dan cuenta de lo que está sucediendo pero en San Francisco de Macorís la provincia de Duarte y yo le demuestro eso con hecho es la segunda provincia del país en crecimiento en estos momentos bueno señores de acuerdo a la opinión del gobernador de la provincia de Duarte vivimos en un mundo de prosperidad envidiable envidiable cuántas luces de colores para atraer los insectos en la noche cuántas trampas también hoy queremos compartir con ustedes la cápsula agropecuaria una cápsula que producción la ha introducido al programa todas las semanas para orientarnos a nosotros de cómo producir y comer sano con el ingeniero Jornuel Silvera él está a cargo de esta cápsula agropecuaria y nos la comparte en estos momentos el ingeniero Jornuel Silvera con nosotros con la cápsula agropecuaria bienvenidos a una nueva entrega de cápsula agropecuaria en esta oportunidad estaremos conversando y aportando soluciones sobre avicultura urbana una fuente en la que podemos desarrollar y manejar nuestras aves dentro de los espacios más reducidos la obtención de proteína de manera saludable económico y muy accesible dentro del urbanismo que del campo al urbanismo es de vital importancia cápsula agropecuaria un espacio donde le conversamos sobre las buenas prácticas agrícolas tu aliado agrícola donde le mostramos todo el proceso productivo semana a semana en esta oportunidad le conversaremos sobre avicultura urbana donde nos traemos del campo a la ciudad la avicultura urbana constituye una fuente de trabajo alimentos e ingresos para la familia con una mínima inversión y gastos buscando mejorar la factibilidad de crianza la eficiencia productiva y su rentabilidad hay necesidades avícolas básicas que deben ser provistas por el agricultor si las aves especialmente las nuevas crianzas han de ser productivas estas incluyen albergue protección contra enfermedades pestilencias y predadores controles de temperatura y humedad sanidad control de luz y eliminación de inquietudes las aves se inquietan ante el ruido y otros disturbios polvo corrientes de aire aire con olor desagradable o viciado aglomeración cambios en la alimentación introducción de nuevos pollos en las manadas ya establecidas cambios de clima además manteniendo los machos con las hembras las inquietudes se acumulan es decir mientras más tiene que soportar el ave peor sería el efecto un ave saludable podría contraer al menos un caso leve de alguna enfermedad cuando se expone a la misma el ave que tiene lombrices está aglomerada o no comiendo bien podría morir cuando se le expone a la misma enfermedad el elemento más importante en la crianza de las aves es la buena relación entre el cuidador y la manada el cuidador debe apreciar y entender a las aves y dedicarse a asegurarse de que crezcan bien en resumen las aves necesitan un cuido cariñoso y delicado avicultura urbana diferente sistema de producción del campo a la ciudad uno de los campos más comunes dentro de este proceso avícolas que es la obtención de proteínas de alta calidad con beneficios económicos y saludables mostrados desde la naturaleza de manera orgánica y viable las gallinas o las aves que son de diferentes rubros la podemos tener en campo abierto y en pastos abiertos donde la obtención en nuestros propios patios son de movimiento donde ellas mismas están nosotros le podemos suministrar desperdicio de nuestros hogares o algunos puñados de maíz ahí nosotros ellas solamente van a obtener el alimento y el agua de manera cuando ellos lo necesiten nosotros no los controlamos ella está a campo abierto entre los otros sistemas que podemos encontrar están donde las noches nosotros le podemos obtener un refugio un nido de las gallinas pueda incubar los huevos y obtener los futuros pollitos ahí le podemos agregar algunos suplementos alimenticios en la mañana están en campo abierto donde no le controlamos sus alimentos y la bebida ya en las noches ellas vienen a esos refugios donde le tenemos que dar ese confort para que ellas puedan venir está el otro sistema otro método de protección de estas proteínas de alto nivel es darle su refugio en confinamiento en jaulas pequeñas donde son de fácil movimiento y traslado y la movemos a estos campos a estos pastos donde ellas se desarrollan y para hacerles su mantenimiento las trasladamos de otro lugar a otro de manera nómada así ellas van comiendo dependiendo al control que nosotros les queramos dar ahí si le damos suplementos alimenticios tenemos control de su alimento control de la bebida y ellas van desarrollándose la protegemos de los depredadores de enfermedades y de posibles pérdidas que podemos tener y ella tiene un mejor desarrollo pero nosotros tenemos que tener un mayor control sobre ellas ya vienen otros dos métodos que son muy sencillos pero ya requiere alguna extensión agrícola y algo más de inversión donde le damos algún refugio ya en confinamiento un nicho de crecimiento en camas de pollo que le hacemos su mantenimiento están totalmente controladas le damos suplementos alimenticios y con algunos requerimientos de extensión agrícola y algo más de inversión pero tenemos una mayor producción debido a que el tiempo de ellas de engorde se disminuye y otro sistema que es muy común es el de las mismas jaulas en vez de estar en campo en la tierra están elevadas son las gallinas ponedoras donde lo tenemos los huevos criollos de estos huevos tienen que ser jaulas elevadas también con extensión agrícola con algunos consejos técnicos un poco más de inversión y a ellas les controlamos completamente lo que es el ataque de enfermedades depredadores y posibles pérdidas que podríamos tener ahí se las controlamos de mayor logro agradecidos por compartir este espacio donde les mostramos la agricultura urbana donde les traímos de la producción del campo a la producción en nuestros hogares en nuestros patios para tener una proteína de mayor calidad donde nos dedicamos a producirla a explotarla y a recibir de ella su beneficio con su atención y con su beneficio logramos tener un mejor desarrollo urbano para la alimentación humana lo invito a disfrutar la próxima cápsula agropecuaria y a seguir y a compartir día a día lo que nosotros les mostramos por arroba silveragro nos vemos en la próxima de mañana de mañana el programa que más se instruye gracias al ingeniero Yonel Silvera y también seguimos instruyendo ahora en materia de psicología con la doctora Andrea Manjares ella se queda con nosotros y y y y y y